Les estamos presentando Dígalo aquí Ya por fin nos acompaña una amiga de esta casa que nos tenía un poco abandonados en este programa porque ella constantemente venía sin embargo con diferentes ocupaciones se le ha hecho bien complicado venir y es Patricia Andrade, bienvenida Patricia es directora de Venezuela Aguárnense, una mujer luchadora emprendedora y que está pues no solamente de esas personas que traten de visibilizar sino que también hacen que eso también es importante Patricia bienvenida, gracias por acompañarnos cuando hablábamos contigo hace no sé, hace algunos años la migración venezolana pues obviamente siempre ha existido pero no era la misma migración que se está generando actualmente sin embargo tú como que lo veías en un futuro porque hace quizás no sé, varios años atrás el tener algún lugar donde poder dar cosas a los venezolanos no era tan tan seguido como ahora lo que estamos viendo como las personas están huyendo desesperadas, sin medios y sin saber cómo empezar la vida fuera de un país esto ha aumentado dentro de la fundación definitivamente sí y ha habido un cambio desde que nació Raíces Venezolanas de enero del 2016 hasta la fecha anteriormente emigraba un miembro de la familia mientras se ubicaba y traía al resto de la familia hoy día es una salida es forzada, es una salida forzada entonces ves que llega la familia o sea la pareja con los hijos pero se trae a los padres a los sobrinos, al vecino, mi ahijado o sea son 10 y 12 miembros de una familia que van a pedir ayuda que antes no era así antes no era así antes era un solo miembro un solo miembro y después llegaban los demás y era algo como progresivo que voy comprando mis cosas mientras llega el resto pero ahora no ahora es una salida forzosa y adicionalmente con una crisis más acentuada claro anteriormente cuando empezamos el programa por ejemplo nosotros teníamos ropa y la gente decía vine con mis maletas llenas hoy día tú escuchas a los padres decir tienes un par de zapatos tienes una camisa un par de zapatos mira llegué con los zapatos rotos los niños lo que tienen la niña tiene es una sandalia de hecho ustedes no recibían ropa por eso sino eran artículos ahora sí esto está cambiando ahora sí porque te dicen que no podían comprar un par de zapatos sino una sandalia porque era lo más económico y eso pasa en los dos sexos claro o sea no es que es exclusivo de las mujeres y todos dicen me vine solo con un par de zapatos me vine casi con lo que tengo puesto porque no me podía comprar ropa además de lo que ya se necesitan o sea la necesidad hoy día es más acentuada ¿ha habido ayuda Patricia por parte así como se ha acentuado la crisis de quienes han llegado has visto mayor colaboración de los venezolanos aquí o hay que atendir llamando a esto? sí, definitivamente es un llamado constante porque las peticiones aumentan pero sí obviamente hemos logrado sobrevivir estos casi tres años gracias al apoyo de la comunidad que constantemente como que se van regando la voz y manifiestan mira tengo esto para una familia venezolana recién llegada eso sí lo que no hemos tenido suerte todavía es en lograr apoyo económico para poder pagar el alquiler que es una angustia mes a mes y que mientras más llegan uno busca más espacio más espacio es más dinero ahora Patricia hemos visto como la labor de la fundación Raíces ha sido reconocida incluso por el congresista republicano Mario Díaz Valar ha visitado las instalaciones incluso su equipo de trabajo ha estado en otras oportunidades viendo de cerca conociendo la realidad no solamente de los voluntarios sino de las personas que allí trabajan esto sin duda representa también una y pregunto una posibilidad de que poco a poco la labor de los venezolanos que trabajamos a favor de aquellos que no cuentan con los recursos en este caso sea reconocido como una realidad con la que están llegando nuestros paisanos y que cada vez es más difícil apoyarlos ayudarlos porque llegan con mayor necesidad es decir las condiciones son muy escasas las personas vienen con lo que cargan puesto así es definido sí así mismo es la realidad actual y con menos dinero recuérdate que el dólar está claro incomprable el mira afortunadamente si hemos sido visitados por personas que han sido solidarias el alcalde del Doral el gobernador Reed Scott que fue una visita que a mí me impactó mucho porque él creo que no se esperaba lo que se encontró nosotros lo invitamos pero no le dijimos a las personas que estaban recibiendo ayuda que iba el gobernador cuando se dieron cuenta era porque lo tenían al lado y él le estaba dando la mano la gente estaba así como que se iba a la espalda de la impresión y él habló con cada uno y es algo que de verdad que no no he podido olvidar y como él escuchó a cada uno le decía cómo te llamas cuando llegaste qué tú hacías en Venezuela y se sorprendió de verdad que el 90% de las personas que acudieron eran profesionales con posgrado entonces le preguntaba y qué estás haciendo y le decía bueno trabajo en un supermercado y el gobernador le decía sí mira tienes que estudiar tienes que revalidar aquí ejercer tu profesión y les decían todos y qué quieres que haga mira aquí están mis niños aquí está mi esposa yo tengo que sacar mi familia adelante esa misma impresión se la llevó hace dos semanas Mario Díaz Valar también y si están muy conscientes de esta inmigración y de sus necesidades ahora y hasta dónde llega en estos momentos la proyección de la Fundación Raíces para ayudar a las personas porque si bien es cierto que es necesario contar con el apoyo también de nosotros como integrantes de la comunidad es necesario hacerles saber a las personas que nos están viendo qué necesitan ustedes porque no es solamente donar la ropa que podamos desechar en casa sino vamos a entregar esa ropa que quizás no la usemos con tanta frecuencia pero que también podamos usarla nosotros para entregarse a la otra persona y que esté en buenas condiciones Exactamente mira la prioridad en estos momentos para nosotros son cosas de cocina y lencería porque llega una familia y tienes que dar equipar en la cocina lo básico claro si las ollas para nosotros es un dolor de cabeza honestamente yo creo que la prioridad de la cocina es la olla y después viene la vajilla y la cafetera eso para nosotros es una crisis constante y en lencería la gente pide edredones o para arroparse porque dicen que les da frío y las toallas se nos van porque si son 10 miembros de familia das 10 toallas en un día estás dando más de 100 toallas cerca de 200 toallas en un solo día de trabajo aunque la comunidad te puedo confesar que si ha sido solidaria no es suficiente porque cada vez te llegan más y nosotros toda esta ayuda también la damos gratuitamente entonces eso nos lleva a otro punto que somos voluntarios no cobramos por la ayuda pero tenemos que pagar los gastos operativos que es el alquiler que es lo que nos ayuda a dar esto gratis pero es el otro punto que nos falta el poder el poder quitarte ese dolor de cabeza todo además que van creciendo porque empezaron bien pequeños y nosotros somos testigos de eso y ha ido creciendo en diferentes en el mismo sitio pero han ocupado otros lugares justamente en función de la cantidad de cosas que tienen y la ayuda voluntaria siguen yendo las personas voluntariamente quería preguntar si dentro de todo este programa de voluntariado de los muchachos del high school pueden participar en esta ONG y es validado comentanos un poco también porque eso también les hace falta tenemos afortunadamente un buen grupo de voluntarios muy comprometidos y que trabajan con muchísima pasión y se nos incorporó un estadounidense que está haciendo posgrado en FIU y él trabaja él es interno para los servicios legales de caridades católicas lo que nos ayuda mucho en darle guías a los venezolanos para que tengan un proceso migratorio satisfactorio y exitoso él está ahí gratuitamente pero también nosotros recibimos a todos estos estudiantes que están buscando horas nosotros le damos como organización la hoja y todos los registros corporativos que le valida que bueno porque los ayudan y también los sensibiliza a que vean las situaciones a que vean la realidad del país la gente a veces cuando escucha donar Patricia cree que solamente es ropa o utensilios que estamos hablando de un sinfín de cosas para poder empezar una vida nueva sí porque ya prácticamente llegan con lo que tienen puesto nosotros tenemos un instagram llamado raíces venezolanas miami las tres palabras yo le pido a la comunidad que lo siga ahí van a ver de todo ven las entregas ven conocen al voluntariado ven los videos y también la comunidad ofrece sus muebles y se publican entonces no los envían las fotos y dicen en qué zona están los publicamos y esto que acaban de llegar e inmediatamente los conectamos con donde hay un mueble para que lo vayan a buscar gratuitamente eso es importante para que la gente lo tenga allí atentamente tenemos que hacer pausa al regreso también nos vamos a conectar con Perú porque las realidades migratores no solamente están aquí están en diferentes partes Perú acaba de pues abrir ya este punto de no pedir el pasaporte con lo de la fecha de vencimiento sin embargo pues queremos conocer cómo está la situación allá así que al regreso de la pausa nos conectamos también con Perú y seguiremos con Patricia Andrade esta luchadora social que ha estado en la batalla desde que no se decía que habían presos políticos y la trataban casi que de loca aquí en Miami y miren todo lo que ha ocurrido en Venezuela y ella sigue aquí trabajando con diferentes programas pero en su ONG Venezuela Guarra es tiempo hacer pausa ya venimos ya venimos les estamos presentando y